Coronel, hay otro reporte de una muerte, Ingrid. Sí, aquí en San José del Guaviare, precisamente, de un joven denominado Cachama. Efectivamente, el sábado, aproximadamente a eso de las 22 horas, se recibe la información de una situación que se presenta en el sector del puerto. Allí, pues, inmediatamente llegan las unidades de cuadrante y las unidades de reacción donde encuentran a este sujeto, denominado Alias Cachama, el cual se encontraba herido en su parte del dorso. Allí, pues, inician las actividades de verificación y atención médica, inmediatamente se lleva para el hospital donde empieza su procedimiento de atención y nosotros empezamos a recolectar la información. Hay dos situaciones especiales. La primera, pues, se encontraba departiendo con unas personas en la ingesta de vías embriagantes y de allí, pues, se escucha una detonación, al parecer, de arma de fuego. Posterior a eso, pues, él cae y empieza ya la atención por parte de los amigos. Otra situación que se presenta es que llegan sujetos externos y, pues, se realiza como un intercambio de palabras e inmediatamente también se escucha una detonación. Ahí, pues, ya, posterior a eso, pues, somos reportados por el hospital donde informan, pues, que el joven pierde la vida y, pues, iniciamos ya la actividad de verificación, en este caso, por el delito de homicidio. Allí ya se tienen algunas versiones y unas identificaciones preliminares de la persona que causó este hecho. Una persona que, al parecer, ya es reconocida. Nosotros nos la tenemos también ya en nuestra base de datos y nos encontramos en esa actividad de búsqueda y recolección de información, pues, para que sea presentada a la fiscalía y explique, a través de las vinculaciones que hacen de testimonio, si tiene alguna responsabilidad. Y, pues, también solicitar a la comunidad si tiene alguna situación que nos pueda ampliar. Ahí ya tenemos una moto también identificada. Y, pues, en esto sí, nosotros estamos haciendo un especial seguimiento, especialmente, a las motos que se encuentran sin la placa. Esto también ya es prioridad a la Secretaría de Tránsito y nuestras unidades de tránsito en la identificación de estos vehículos que no aportan este elemento de identificación que es obligatorio, pues, para lograr un actor de movilidad. En este aspecto, pues, ya nos encontramos en la fase con Fiscalía General de Navación, estableciendo todo el programa metodológico y allí, pues, ya estaremos verificando también otras hipótesis de caso. El joven, pues, tenía algunos antecedentes, especialmente en el 2021, pues, tiene un antecedente de vinculación a secuestro simple y otros antecedentes de tráfico de estupefacientes que también es lo que nos reporta nuestro sistema de antecedentes en la Policía Nacional.